Estrategia de Convergencia De los datos a la noticia La dicen éxitos Vamos a revisar el proceso electoral para las presidenciales del 28 de julio y bueno, desagrada y mucho que, por ejemplo, venezolanos que están en el exterior que quieren participar, que han querido actualizar datos e incluso en algunos casos también inscribirse por primera vez en el registro venezolano han tenido tantas dificultades, al punto que han tenido que organizar hasta protestas Con el director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la UCB profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales vamos a hablar justamente sobre el proceso de actualización de votantes y en general cómo va de cara a las presidenciales el trabajo del poder electoral ¿Cómo está? Bienvenido, señor Lander Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación A usted, gracias por estar estos minutos para, bueno, incorporar información de interés para la audiencia en este sentido que vaya, pues, ¿no? Estamos todos muy atentos expectantes con alta incertidumbre sobre ese proceso tan, tan importante como las presidenciales ¿Qué sabe usted hasta el momento? ¿Cómo va cada una de las fases? En este caso, sobre el registro en el exterior y en el interior también en Venezuela Bueno, la primera cosa que hay que decir es que el número de venezolanos que o no están inscritos en el registro electoral teniendo los requisitos constitucionales para poder sufragar y los que se han mudado de cito que necesitarían actualizar sus datos para poder votar cerca de su nuevo lugar de residencia estamos hablando de millones y esto de, esta no es una expresión pedagógica para ilustrar que la cosa es muy grande sino que literalmente son millones tanto en Venezuela de, que se puede estar hablando de tres millones, tres millones y medio de venezolanos que han migrado en el interior del país de su lugar de origen a una a otra parte cualquiera que les haría que el 28 de julio les resultara difícil trasladarse para votar como aquellos que cumplieron se han cumplido los 18 años en los años recientes y que nunca se han inscrito y para poder votar por supuesto tenían que inscribirse y lo mismo ocurre en el exterior en el exterior estamos hablando de, bueno son 7, 8 millones de venezolanos que están residenciados por el país la migración ha sido muy grande la más grande que ha sufrido el país en nuestro presente y de los cuales también 5 millones 4 millones y medio 5 millones 5 millones y medio de ellos tendrían derecho a votar porque para elecciones presidenciales que son unas elecciones nacionales la constitución les da el derecho a su fragado para eso que están viviendo fuera del país el el Consejo Nacional Electoral en conjunción con la Cancillería debería haber habilitado procesos absolutamente amplios y masivos en sus consulados y embajadas para que efectivamente eso pudiera realizarse con facilidad y eso no ha ocurrido entre otras cosas porque Venezuela no tiene tantas no son tantas las sedes diplomáticas que tiene fuera del país entre embajadas y consulados estamos hablando de alrededor de 100 un poquito más de 100 y eso por supuesto para tener estos millones de venezolanos que requerirían o bien inscribirse o bien actualizar su dato es una infraestructura absolutamente insuficiente pero a eso se le agrega que en buena parte de esa de esa sede diplomática se le está solicitando a los a los a los migrados a los que están residenciados fuera del país requisitos que no son los que establece lo que establecería en rigor la constitución la constitución establece con mucha nitidez que lo que hace falta para inscribirse en el registro electoral es una cédula de identidad laminada vigente o no pero basta con eso y a los residenciados fuera del país se les pide además de eso se les pide que tengan pasaporte vigente se les pide que tengan un estatus migratorio legal en el país actual de residencia se les pide una cantidad de requisitos adicionales que entre otras cosas no es igual en todos los países porque los distintos países tienen leyes migratorias que son individuales para cada uno y entonces lo que se pide en un país en otro país simplemente no existe entonces son mecanismos que no son iguales lo que hace por supuesto difícil para los migrantes que puedan efectivamente con facilidad inscribirse o actualizar sus datos porque muchos de esos venezolanos que están residenciados ahora afuera del país están inscritos en el registro electoral pero se inscribieron cuando estaban residenciados acá en Venezuela y tendrían que por supuesto cambiar su lugar de residencia y eso se les hace tremendamente complicado lo cual en la práctica va a significar que millones de esos venezolanos que o en el país o fuera del país no tienen sus actos actualizados en el registro se van a ver imposibilitados de votar el 28 de julio en total más o menos que información se maneja de cuánto se han podido registrar actualizar o inscribir en el registro dentro y fuera de Venezuela manejas información si no esa información en todo caso eso se sabrá pronto porque el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer ahora un corte para poder actualizar para poder auditar ese registro electoral a ver su calidad y cuánto efectivamente han sido los nuevos inscritos en todo caso antes de este proceso que se está realizando ahora estaban inscritos en el registro electoral para votar fuera del país poco más de 100 mil venezolanos 100 mil hablando de que los que tendrían derecho a votar sobrepasa holgadamente los varios millones obviamente la brecha ahí es monumental y ahí me gustaría su comentario final doctor Lander con relación a esa pérdida en este caso de electores que emigraron y que no han podido registrarse o actualizar datos fuera del país que tanto representa o que tanto puede incidir en el resultado por ejemplo con los que sí pueden participar quienes se consideran dentro de ese registro en Venezuela no claramente si estamos estamos hablando el registro tiene digamos tiene alrededor de 21 millones de venezolanos entre los digamos originalmente en el registro digamos básicamente la inmensa mayoría de ellos son registrados en el país como dije parte de esos registrados en el país han migrado y entonces ahora ya no ya no están aquí no cuentan acá por supuesto que si estamos hablando de millones de venezolanos que si el registro electoral efectivamente les actualizara sus datos o los permitiera inscribirse al hablar de millones esas cifras absolutamente sería absolutamente definitoria en los resultados de un proceso electoral si es que tiene una tendencia política particular todos esos volantes estos votantes que no van a poder sufragar el 28 de julio y eso tendría por supuesto su impacto y y y eso es una cosa que si claro pero la realidad o todo apunta a que definitivamente no se va a poder que es un grupo muy limitado el que va a poder fuera de venezuela también participar pero con lo que bueno con la población que queda en el país que que sí que tiene sus datos vive en el lugar vamos a suponer de votación registrado en el poder electoral etcétera se podría porque también es parte de la posición asomada por varios especialistas en esta área doctor lander que independientemente de todos estos factores adversos sin duda ya la población interna puede ser contundente su expresión puede ser contundente en las presidenciales así es así es eso digamos también es todas las encuestas de opinión hasta ahora indican que la mayoría de los venezolanos que tienen que están inscritos en el registro electoral y que van a poder sufrir el 28 de julio están dispuestos a hacerlo se quieren efectivamente votar y por supuesto que eso eso haría de una de esta elección una elección donde donde esperemos que así sea que la abstención no sea un factor preponderante de esta sino que efectivamente la mayoría de los venezolanos salgamos a votar con nuestras preferencias políticas cada quien puede votar por supuesto con lo que su conciencia le dicte pero pero es importante que se vote sí exacto ahí el factor el peor factor este sería entonces en ese caso lo que usted menciona la abstención la no participación gracias por haber estado con nosotros doctor como siempre tan generoso tan gentil por haber compartido su punto de vista como director del observatorio electoral venezolano Luis Lander ingeniero mecánico con estudios de doctorado en ciencias sociales de la UCB profesor jubilado de la facultad de ciencias económicas y sociales revisando un poco lo que ha sido el proceso de actualización de votantes para las elecciones presidenciales del 28 de julio vamos con música y en breve volveremos